Que las fincas ganaderas del país logren la certificación al aplicar nuevas prácticas para buscar los estándares internacionales en los mercados de exportación es uno de los objetivos de este proyecto. Un proyecto innovador para nuestro sector productivo ganadero para tratar de ver como nosotros los ganaderos vamos adaptando nuevas tecnologías, innovaciones para producir de la manera más eficiente, de la medida más rentable y accesar a los mejores mercados del mundo. De tal manera que este es el comienzo de una masificación que creemos que se va a dar en el sector ganadero. Vamos a comenzar con un porcentaje pequeño de productores que quieren entrar en la finca como finca sereada, eso es un cuido especial a los animales, darle bienestar animal, buena alimentación para sacar un buen producto, sacar los terneros en vez de sacar un ovillo a los 3 años con 400 kilos, sacarlo en año y medio, 2 años para conseguir un mercado bueno para esa carne. El proyecto tiene una inversión superior a 1 millón de dólares, de los cuales 830 mil dólares son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya es un trabajo que ya lleva varios años donde se ha venido contribuyendo a contribuir esta plataforma que se necesita para tener un sistema de trazabilidad que sea certificado y validado por los principales mercados. Y creo que todo lo que se ha hecho hasta el momento que ha sido realmente un trabajo extraordinario con mucha decisión de ir adelante para darle presencia al sector, un sector que como ustedes saben está constituido en su mayoría por pequeños y microproductores. Ganadería Sostenible Natural Certificada se ejecutará en seis municipios de la denominada Zona Láctea del país en un periodo de cuatro años. La idea es certificar a más de 10 mil fincas. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.